Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar la hora de visualización de un mensaje en Messenger. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación de Messenger. Una vez aquí, en nuestro perfil general, vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda y aquí vamos a presionar las tres líneas. Entonces nos van a aparecer, por ejemplo, opciones como chats, marketplace, entre otras. En este caso, pues vamos a dar un clic en la ruedita de configuración. Bien, listo. Ahora, lo primero que tenemos que verificar es que donde diga estado activo, esté marcado el sí. Entonces aquí dice mostrar cuando estás activo, vamos a mantenerlo presionado. Muy bien, vamos a dirigirnos también a donde dice privacidad y seguridad. Ahora, vamos a ir a la parte inferior en donde dice que ven los demás y dice confirmaciones de lectura. Entonces aquí tenemos que activar esta opción, es decir, mostrar confirmaciones de lectura, vamos a encenderlo. Listo, regresamos y ahora sí podemos dirigirnos al chat. Y aquí, pues si nosotros enviamos un mensaje y la otra persona, pues ya lo ve, simplemente nosotros vamos a presionar el mensaje como ves en pantalla. Y aquí nos va a salir la hora en la que la otra persona, pues vio exactamente nuestro mensaje. Listo, amiguitos, eso sería pues básicamente todo. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Hasta la próxima.